estábais obligados a por ejemplo a actuar aunque estuvierais sin ganas obligado no si os decía no mira esta gira tenéis que hacer sí o sí si decíais no es que no quiero hacer gira porque estamos cansados no estabais obligado yo lo mejor me he sentido muchas veces no dices yo me rebelé pero yo me siento muchas veces que al menos si algún día estás malo y porque te has revelado que pasó al apoyo de persona para decir yo por último no puede cantar y rodearte intenta poner una inyección para poder cantar corticoides o lo que sea pero peor eran con las promociones con las promociones verdad que muchas veces terminábamos agotado y era y eran muchas cosas muy importantes pero en este caso nos pasó que el mejor amigo de luca falleció muy joven un súper joven y él tenía que estaba en su entierro tío y un poco como que nos tocaron la moral en plan de pues vosotros sabréis lo que hacéis con vuestra carrera y vamos te puede contar él y nosotros nosotros éramos unos niños tío nosotros teníamos 27 28 años 27 28 años estábamos en un estudio de relación y me comentaron bueno pues tú sabes lo que haces con tu carrera y yo me miré miré seis personas por así de ellos lo mato no lo mato que falta que falta que falta de empatía que falta de y decir mira que que me da exactamente igual porque yo soy un tío siempre muy decidido claro a mí yo soy blanco negro si a mí si me quiere me quiere ver si no no me quiere entonces pues por verdad que que bueno decidí mirar que me da igual que se acaba la historia nuestra pero muy bien pero yo no voy a dejar de ver a mi amigo no sé en ese momento si iba a fallecer o no iba a fallecer pero yo me voy a dejar de ver a mi amigo y efectivamente los dos días al día después falleció y bueno pues tuve la oportunidad por lo menos de de estar con él sus últimas horas que eso por a mí pues pues no se me olvida claro y ahí te revelaste en el sentido de no me revelé me revelé puede decirse una época porque porque bueno ya uno iba conociendo un poquito las temas de los contratos y demás y y veas tú que iban pasando los recopilatorios iban pasando los números iban pasando tal pero no contaban como disco vale a mi amigo mío entonces esperate que ya llevamos aquí ya ha metido aquí dentro de tal y me molesta bastante decía otro dvd otro recopilatorio otro no le metemos cuatro canciones inéditas otro tal y te dijeron y te dijeron y te dijeron y te dijeron y somos cinco discos lo que te hemos firmado y no vamos ni por el tercero y ya hemos sacado trece explico todo claro hasta cuando cuentas y bueno y eso me me llegó un momento a me revelé un poco ante ellos pero claro eso tus padres todo esto te llama y bueno mira pues al final tomé la buena decisión porque al final seguimos aquí que también hemos visto ya te digo hemos vivido bastantes cosas de estar en esa línea roja veces de mandar a alguien a tomar viento muchísimas veces de tener que tragártela y decir tú cómo es posible que este manager o este tipo que trabaja discográfica se crea con derecho a no ver si yo te pago a ti tu sueldo sale de mí de mí del otro del otro pero que no se te olvide eso no se te puede olvidar la vida me explico entonces entonces pues bueno pues si es verdad que algunas veces pues uno pensaba al igual que los premios igual que es que esto tiene esto tiene una charla de de tres horas de mucha gente como en la vida que existen muchos personajes que van por la vida de ambulan por la vida y se tienen que apuntar algún tanto para sentirse importante o que la gente le diga hostia pues sería fue de tal entonces eso existe en cualquier sitio puede existir en un club de fútbol puede existir en una compañía de disco en nuestra propia gira y la gira de otro artista entonces eso sí ha sido un poco el problema que a lo mejor nosotros hemos tenido de que hemos tenido mucha gente alrededor pero a lo mejor hemos tenido seis y ahí aportaban dos y los otros cuatro tenían una batalla entre andy luca andy andy es mejor que luca luca me o que andy por lo que ha dicho esto había había gente que mal metía en todo el día dicho dentro de vuestro ambiente laboral entre vosotros dos entonces nosotros siendo unos pibes que ganan con eso lo que pasa que hay algo por tercero portal por esto que ganaba todavía todavía no nos pasa con algunas cosas ya no ya lo mismo porque nosotros ahora mismo la comunicación que tenemos es intocable de 100% y ya no nos pasa eso pero pero a día de hoy no sabemos no sabemos no sabemos el por qué claro no tiene mucho yo tengo muy claro yo tengo muy claro perdón no no tranquilo yo tengo que se lo manda a cuenca yo tengo muy claro que 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 soy la única persona que le puede decir las cosas andy o sea decir en qué sentido decir yo es tan difícil como decirle que que bonita está la mañana la mañana está va a llover regular y yo y yo y yo y yo pero cualquiera no me refiero a ningún compañero igual si no porque no hay mucho que no lo hacen con maldad pero yo creo que sí lo hacen con maldad de los yo creo que si lo hacen con maldad me explico yo tengo que lo mejor por circunstancia por los hermanos ante la vida el hombre pero ha habido problemas entre vosotros a veces por culpa de terceros siempre nada nada por el amor de devolverme en la llamada y decir que yo que ha pasado a los dos pero es que tú ha dicho esto yo quería decir eso y ya después hemos dicho y yo no he dicho esto sí lo he dicho de esta manera eso eso a mí me ha llegado de esta manera y yo bueno yo no he dicho el éxito te rodea no de buitres es que al final lo que es lo que estaba diciendo al principio que es que hay personas que van por la vida y no sabemos la misión que tiene la tierra en este caso pepe lleva con nosotros llevante que nosotros ya y habrá vivido cosas con nosotros se habrá peleado el veces con luca y veces conmigo ya que nos habrá tenido ganas de hacer el pobre hombre ahí os voy a matar pero ha tenido mano izquierda sabía llevarnos y a la vista está que de toda nuestra gente es que es el más antiguo o sea y está siempre y hay otros muchos que al principio llegan con mucha fuerza te meten tres gol en el primer partido y ya no vas ni ya no vas ni al banquillo así que dice tú que yo si tú llegaste aquí que era chiquillo y al final nosotros viene gente con ganas y nos ilusiona y después lo vemos caminar y decimos otro fantasma es verdad que parte del éxito estamos estamos en un punto ahora mismo que la gente bajo mi punto de vista bajo lo que yo veo es muy pocos gremios gente que quiera trabajar a ti o sea ahí notamos mucho pero muchos gremios mucha historia todo es decimos nosotros que la la pandilla de los de los 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 bufos y los soplios no me dice tú darte buf otra vez dice tú que yo me cago en 10 se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo quizás nada nada todo el mundo quiere tener ya un chalet y un y ojo y hay y hay y se está inventando y se está y tienes aquí un tipo que dice uno que es para mover el vaso claro mira como nacho otro que es otro que es pero nacho está ahí también liado y algo más otro que es para otro que es para otro que es para esta camiseta o sea decir tú no puedes tener uno para hacer claro pues se está pues eso se está en la música lo notáis yo soy de relaciones diplomáticas con esto de tal de informática de tal 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 el que le da la ñe que pone un tuit efectivamente tío no pone un tuit yo colega como yo nada más que estoy para tuit y te estaré poniendo más para publicaciones como que y por esa clase de cosas está notáis no que hay un poco de se ha perdido esa cultura más del esfuerzo el sacrificio en la época más de principio que eras más inocentes porque a mí nos ha pasado a todos eh habéis tenido algún desengaño muy fuerte yo lo he tenido o sea a mí a mí por ejemplo gente muy cercana directamente me ha intentado estafar o me ha estafado tal cual literal yo creo que no hay persona famosa y que haya ganado dinero en un momento que no haya tenido un problema gordo de eso me lo habéis tenido mira pues yo tengo mi de mi pandilla de amigos de toda la vida yo tenía un tipo bueno que en ese momento pues 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 estaba todavía conmigo y este tipo pues de la fama y todo no no antes de la fama bueno antes de la forma siempre a mí también antes de la fama o sea lo conocíais antes de un poquito después pues si fue mamá más cercano más cercano entonces pues este tipo pues un día que tenía que coger un avión rápido como estaba todo el día conmigo porque alguno piensa que tiene la confianza de esta persona pues fui y le dije le dejé la tarjeta la tarjeta de crédito del banco y le dije mira para cambiarme de compañía de móvil daño no tenía como medio asistente pero casi ya lo estaba introduciendo en el mundillo ya me echaba pues desde la tarjeta le dije el pin y al mes y pico veo qué qué lo veo para el celta y ya veo que ya una bolsa ya tiene un conjunto un coche y tal y a los dos meses menos que tengo la madre que tengo mi santa madre me dio bien a lo que viene aquí el extracto de que éste están quitadas que el primer mes tanquita tres mil y pico ha sacado del banco tres mil y pico y aquí ahora cinco mil y pico la tarjeta daba panamá para eso y panamá no entonces pues pero yo banco tal de la universidad de cadí y efectivamente indague 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 y había siete tipos tipo parecía van con todo su cara parecía delante mía parecía con bolsa de la compra se me compró un coche de segunda mano pero en todo mi cara ella sale en el cinturón pero tú te estabas robando directamente directamente cómo se solucionó esto se solucionó por venir una bogada porque claro todo casi ya esto no es un delito no entonces pues pues bueno pues quedamos en que cada mes me iba a devolver el dinero con intereses y así fue hasta el día de hoy me lo devolvió con por completo porque bueno lo cogí delante de mis amigos y le di en cuatro verdades claro y esas cuatro verdades pues pues ya está que aprendes de la vida pues si esas personas hacen eso pues gente tóxica que por algo sustenten las cosas es la parte jodida del dinero y la fama siempre hay algún una persona cercana que te va a joder porque yo veo que yo sinceramente voy a ser un poco más duro pero la mayoría de la gran mayoría así tío la gran mayoría sí tú crees sí pero es una visión un poco yo cuando he estado mal personalmente incluso económicamente también te lo digo todo eso que eran mis hermanos y todo eso sí que yo creo que hemos estado bien pero no han venido a verme no informaciones cada vez me habrían ido mejor no me lo han contado cosas de esas lo que un tío que te mira la cara y te da la mano claro y después lo coge tú y dice tú no has dicho esto esto y lo otro y tú no me has quitado no yo no yo no ya ese yo no yo no tengo nada más que hablar contigo y hay mucho hay mucho lo ha pasado no hay mucho hay mucho que uno puedo salir chican y no yo te invito no que yo no quiero después lo pago yo lo pago yo hay mucho hay mucho ya con los años nosotros ya debemos venir ya mira como ella ya se ve como una patera con luces también se ha venido nos la han colado todos